Gang, gang, man, man, the real, real, run, run, try it Los tres de mi calle en Oakland son nacidos en Acapulco Algo es que yo no le caiga, el sentimiento es mutuo Vamos a sobresalir, I'ma chantow you, no estoy astuto Tú no coronas mi jungla, yo si te saco un susto Jugando con las vítolas y con los riesgos de asalto Antes de yo bajar la cabeza, salgo con la frente en alto Este gorila es un jera, ustedes son una mentira En las noches buscando sangre, pero no somos vampiros Somos no goons, money gorillas, no te la pienses, boom, boom No me declaran la guerra, para fumarlo en un backwood Better gon' keep it distant, ya no enteramos, you're not good Ahora todos son calles, keep it 100, you're not good Salsa y pie, bajo la tierra, donde terminamos todo Esta vida es prestada, voy a vivirla a mi modo Yo me acuerdo, la pobreza, jugué entre tierra y el lodo Manos arriba, saca dinero, porque me van a toro Tengo las conexiones que yo necesito, sigo en la calle, tengo el requisito Vengo más fuerte, cabrón y maldito, ando con gorilas, como ni lo has visto Perro de pelea, yo tengo el instinto Andaba en Vallarta, me fui pa'l distrito Gracias a Dios que yo tengo mi equipo Pero siempre pilas, porque la malicio Marcando la historia como en el inicio Somos de barrio, tengo tu vicio Con motita rica, yo nunca te rizo Un trago bucanas que el business te hizo No pido perdón y tampoco permiso Lluvia de balas van sin compromiso Mejor no se meta, que somos precisos Primera advertencia, no quieras avisos Yo no me enojo, seguimos chambeando Toda mi clica sigue generando Queremos los verdes y rojos los tramos Blanquita queremos pa' andar enfiestados Si hablamos en pesos son puros pesados MH Récord, GMEG a mi lado Un momo, te exótica, un gallo bañado Junto a mis carnales les quiero explicar La vivimos recio, te vas a espantar Mejor no se meta o lo van a trozar Te pueden casar, te pueden matar La vida es un riesgo, es un juego de azar Mejor no se meta, no pueden trozar Te pueden casar, te pueden matar La vida es un riesgo, es un juego de azar La vida es un riesgo, es un juego de azar Tú eres feca y toda mi clica lo sabe GM, esa es la clave No ando con puta, solita se abre En whole lot of racks y no sabe Tengo de merca y pa' ti el sobrante Quemo los gramos más importantes Solo refuego pa' principiantes Yo soy el dueño y tú eres el que barre Así es la cadena Te aseguro es más fácil que accione mi nena Dos disparos te vas de esta tierra Hasta que llegue a bajarte lo perra Habla al mocho y solo desespera Me pinto solo si es que quiere un problema Ya conoce el color de mi bandera Un baby gorila, una draco te espera En mi barrio conocen el hilo De todo lo que hablo, por eso soy testigos De la primavera pa' la 5 a la 38 Dronando mi corrido Y siguen lo suyo, yo sigo en lo mío Yo sigo en lo mío Si quieren lo mío Son 300 listos pa' darte frío Le pido a Dios los quité del camino San Judas me cuida y siempre bendecido Con Glock en la mano, día yo me persino Fumando gorila, viernes del padrino Mucho respeto a todos los activos Amor y cariño a todos los caídos Seguimos haciendo un chingo de ruido De la costa norte sin ser favoritos 4-5 le jalo al gatillo Somos dos, tú miraste cinco Por los míos rasco mi bolsillo En la calle se encuentran los líos Conectando con gente de arranque Los reales, Gmg es la clave Esto ya no es para principiantes No hay amigos, solo son carnales Quieren ver la cara de pendejo Pero no me dejo, siempre voy más lejos Tengo poco pero lo que quiero No les pido nada, por lo mío muero Andamos bien recio y sin freno No hay reverso, está libre el terreno Cargadita para esos culeros El estado se pone más tenso Nomás ven llegar estos perros Ya saben, se acerca lo bueno Se quedan calientes, lo veo A mi toque le quieren dar fuego Tenemos la mejor calidad No andamos copiando, aquí ya se nos da Siempre nos miran bien relax Nos gusta chambear, billete gastar Al tiro siempre a donde piso Ya estoy bien arisco por varios conflictos Ahora se me arriman pidiendo paro Cuando lo ocupé, solo criticaron La andan mamando, no ando jugando Haga la serie o lo detonamos La andan mamando, no ando jugando Haga la serie o lo detonamos Haga la serie o lo detonamos Gracias por ver el video.